Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. La empresa de tecnología surcoreana Naver publicó un video de 100 robots operando en una sucursal de Starbucks en el edificio de su sede llamado 1784, llevando café y refrigerio a los empleados. El Starbucks en el segundo piso de 1784 es el más exclusivo del mundo, con más de 100 robots de servicios llamados Rocky, que entregan bebidas en salas de reuniones y asientos privados, aseguró la compañía. Tan solo hay dos humanos supervisándolos. Según Naver, 1784 es el primer edificio apto para robots del mundo y un sitio de prueba para el progreso de la Corporación en Robótica, Inteligencia Artificial y Servicios en la Nube. Los robots que operan dentro del edificio se conectan al sistema basado en la nube de Naver ARC, que según la compañía actúa como un cerebro colectivo para las máquinas, gestionando y orquestando sus acciones en tiempo real. Naver también creó un ascensor exclusivo para robots, el RoboPort, que les permite moverse con rapidez y seguridad utilizando rieles verticales dedicados. La torre Naver 1784 se inauguró en Xiong-Nam en 2022, tiene 36 pisos y está ubicada en el extremo sur de Seúl. Para más información relacionada al mundo de la tecnología, los videojuegos, nuevos equipos, streaming y mucho más, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También puedes dejar tu opinión acerca de este interesante tema en los comentarios y un gran me gusta en el video, eso nos ayudaría muchísimo a seguir creando contenido como este. Recuerda también que todo nuestro contenido lo encuentras en Spotify, así que te esperamos por allá. Somos Hormiga Tech, 15 años de actualidad informativa para ti.